Si has contratado Hostinger y quieres añadir un sitio web, un nuevo sitio web es muy sencillo y aquí te lo explico. Para empezar tenemos que ir a la web de Hostinger y hacer clic en ingresar, en este botón que aparece en la parte superior derecha de ingresar. Nos pide que iniciemos sesión, así que vamos a iniciar sesión. Podemos iniciar sesión con nuestro correo electrónico, con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook. Como veis aquí yo ya tengo 7 sitios web añadidos, pero ahora quiero añadir uno nuevo. Entonces para ello nos vamos a esta opción que aparece en el menú de sitios web. Nos aparecen todos los sitios web que tengamos ya añadidos, pero nosotros queremos añadir uno nuevo, queremos crear un nuevo sitio web en Hostinger. Y si os fijáis aquí tenemos un botón de añadir sitio web. Lo seleccionamos y nos dice si queremos crear el sitio web en WordPress, con el creador de páginas de web de Hostinger, si lo queremos migrar de otro sitio. También tenemos un botón de ver todas las opciones, que si lo seleccionamos nos pregunta si queremos crear el sitio web y hacemos clic en siguiente. Nos pregunta ahora si queremos crearlo con inteligencia artificial o con un creador de páginas que tiene el propio Hostinger, pero nosotros vamos a crearlo desde cero. Bueno, podríamos crearlo como quisiésemos. Si quisiésemos con inteligencia artificial haríamos clic en generar con WordPress, pero si queremos crearlo desde cero hacemos clic en saltar. Nos pide el nombre del dominio que queremos utilizar en este sitio web, porque hemos dicho que vamos a crear un nuevo sitio web y nos pregunta el nombre del dominio. Así que lo ponemos. Me detecta que yo este dominio ya lo tengo registrado y tendríamos que confirmar la propiedad. Lo seleccionamos, hacemos clic en siguiente, nos aparece nuevamente este aviso que necesita confirmar la propiedad. Hacemos clic en confirmar, se está creando nuestro sitio web en Hostinger. Perfecto, ya lo tenemos, ha tardado solo unos segundos. Ya tenemos nuestro sitio web creado en Hostinger y ahora ya podríamos hacer con él lo que quisiésemos. Podríamos instalar WordPress desde aquí, podríamos instalar un certificado de seguridad desde aquí. Podríamos también crear una cuenta de correo electrónico desde aquí, podríamos también crear sus dominios desde aquí. Ya tendríamos nuestro sitio web creado en Hostinger y podríamos empezar a trabajar con él.